¿La obsesión sirve para mejorar o es una constante tortura? Porque, mira, yo tenía un programa en ESPN, en la Señal de Deportes, donde entrevisté a 80 notables del deporte. O sea, no venía un tipo que había ganado dos campeonatos, venían deportistas notables. Venía Sabatini, Dalbandian, Maradona no, pero bueno, Manu Ginovili. Todos tenían una única condición que los unía. Obsesión. Obsesión. Obsesión absoluta, o sea, mientras terminaba el partido y el 70% de sus compañeros, 80, se iban a un shopping o se iban a ver películas con la mujer, estos tipos iban a hacer un trabajo de regeneración física o se iban al gimnasio. Yo tengo profunda admiración por eso. Por el obsesivo de lo que hace, sí. Sí. Ajá. Sí. ¿No tortura la obsesión a veces? Mira, todo gratis. Me va bárbaro. Bueno, sí, seguramente, en un sentido, estás de alguna manera torturando, sobre todo, los deberes sociales que se suponen. Tenés que descansar, tenés que disfrutar, dejá de ser obsesivo. Y eso también es un peso, porque verdaderamente es un ser humano ese que de verdad está entregando su vida a una disciplina determinada. Y yo tengo una profunda admiración por eso. Y si es torturado o si es esforzado, es parte de una condición que yo también admiro. De manera que a mí me dicen muchas veces, yo soy un obsesivo. Yo tengo una profunda obsesión. Pero te vuelvo a repetir, ¿cómo no ser obsesivo y, en todo caso, no entregar mi vida a aquello que me salvó la vida, que me dio un entendimiento? Porque vivir vivimos, pero tener una elección de para qué vivir es un privilegio. Si encima de eso querés que todo te salga, digamos, es un privilegio que también tiene su costo. Y a mí me gusta pagarlo. A mí me gusta pagarlo. Y a mí me gusta sentir que lo estoy pagando. Y si es con la vida, sí señor, porque no es tan importante la vida. ¿Cómo haces elegir vos lo que vas a hacer o con lo que vas a trabajar? Me estabas contando recién que en el 2015 lo tenés con trabajo. O sea, estamos a mitad del 2014, vos ya tenés definido. Este año, por supuesto, el 2015 ya lo tenés cubierto y parte del 2016. Que te deben llegar todo el tiempo obras para leer y cosas para hacer. En este caso, esto estás haciendo hoy en el Paseo de la Plaza, que es Red, que se las recomiendo altamente. Es una... Si hay que entrar con anticipación, pues no se quedan afuera, si no, ¿no? Pero, ¿esto cómo te llega? ¿Cómo elegís vos una obra, en este caso, porque tiene que ver con que sos artista también, sos pintor, sos artista plástico, que elegiste la vida de Rodko? Pero, ¿por qué? ¿Por qué elegís esto y no elegís otra cosa? Bueno, en relación a esto, esto tiene que ver porque una persona me llamó por teléfono, sabiendo que yo me dedico a las artes plásticas también, y me dijo, mira Julio, hay una obra sobre Rodko, búscala y léela porque te va a gustar. Yo indagué quién la tenía y la tenía Pablo Kompel, el productor, bueno, que en este caso es el productor también de Red, y yo le pedí leerla y me gustó mucho y Pablo me la ofreció y así fue como hice a Red. En general, los encuentros que yo tengo con los materiales son muy fortuitos. Inclusive hay materiales que a veces lo hago no muy convencido, o con... yo soy una persona en general miedosa. ¿Sos miedoso? Sí. ¿Para elegir un trabajo o para encarar algo? Yo, en general, soy temeroso. Es muy particular porque soy temeroso y me embarco en a veces proyectos muy exigidos. Como fue, por ejemplo, yo soy mi propia mujer, que había que ser un travesti alemán, varios personajes en el mismo espectáculo. Pero pará, me permitís hacerte una... hasta desde mi admiración, ¿cómo miércoles? Déjame que te falte un poco el respeto. ¿Cómo elegiste hacer... cómo construís un travesti alemán? Yo te fui a ver al Centro Cultural Conex a hacer... yo soy mi propia mujer. O sea, me senté feborte con Miriam, con mi esposa, nos sentamos y me se va a hacer desde un travesti alemán. Dicen, perseguido, un tipo que no puede ser un travesti alemán, es imposible construir un travesti alemán. ¿Dónde consigue para armar un travesti alemán? Se tiene que ir a Berlín, a la zona roja de Alemania, y ver... y tampoco lo va a construir como un travesti de la posguerra. Y construiste un travesti alemán, o sea, hablaba cruzado, o sea, ese... Digo, explícame cómo miércoles haces a construir un personaje como el de yo soy mi propia mujer. Yo soy hijo de alemanes, mi padre era alemán, el idioma alemán para mí era... Y ya lo llevaba.